Música ...que aún está en desarrollo, pero en una parte que ya está desarrollada, ¿no? Y como es, por para todos los que no es. En este caso, nos planteamos un sitio donde, bueno, hay alguna afirma de árbol. Creo que no, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es muy interesante porque nos pidieron un sitio... ...nos pidieron un sitio con seis diferentes tipos de usuarios. Uno de ellos serían los bajos de golf. Hay alrededor de cuatrocientos sesenta campos de golf en España. En el proyecto ya hay doscientos veinte, creo que es. Hacía ya la cinta de doscientos veinte. También debería de haber un tipo de usuarios que serían las academias de golf. Los profesionales, que son gente que se dedican de forma profesional. Empresas colaboradoras, como tiendas que venden artículos de golf. También que venden cascitos de los que llevamos a los campos. Y, bueno, cualquier tipo de artículos relacionados con el golf. Y federaciones. En España debe haber una por provincia. Pues, bien. Cuando vimos esto, pues dijimos... Ah, bueno, sí. Y una parte muy importante, los aficionados. que es lo que va a mover todo el sitio, realmente. Son los aficionados que van a consumir el tipo de producto. Uno de los requisitos que teníamos aquí era que tenía que tener un teme para cada tipo de usuario. Entonces... Pues, vale. Se diseña un teme para cada tipo de usuario. Pero, claro. Nosotros no utilizamos sin teme. Nosotros hacemos el teme en el cero. Así que, también teníamos algo más añadido. Que era que cada administrador tenía que ser diferente. Porque, lógicamente, cada usuario va a introducir una información totalmente diferente a su... No es lo mismo un campo de golf que tiene hoyos. Que tiene una serie de servicios. Una serie de características técnicas. Que una academia creo que va a dar son cursos, ¿no? Entonces, ese era uno de los requisitos. El siguiente era que tenía que estar en tres idiomas. En inglés, español y alemán. Y, luego, tenía que tener una red social integrada. Y la red social tenía que ser privada. ¿Por qué privada? Pues, porque se pedía que sean exclusivamente usuarios del golf. Y, también, pues, que fueran... Cuando se dieran de alta en la red social fueran... Se definieran como quiénes son realmente, ¿no? Y, también, por el tema económico. Porque iba a haber una serie de pagos para tener ciertas presencias en el tema... En todo el proyecto. Por ejemplo, en los campos, dependiendo de... Si tiene un precio u otro. El acceso a su sitio. Pues, pueden poner noticias. Pueden poner eventos. Pueden tener la barra para publicidad propia. Entonces, claro. Eso también tenía lo que son accesos con servicio de pago. Por eso, la red social tenía que ser privada. Entonces, pues... Lo apuntamos todo. Dijimos, va. Tomamos nota. No nos pusimos nerviosos, tampoco. Y, entonces, lo que voy a hacer es daros un ejemplo de cómo modificamos el administrador para cada tipo de usuario. En este caso, si queréis entrar en la parte pública, yo voy a poner unas transparencias de la parte privada. Con la parte del administrador, como he dicho. Eh... Yo he hecho un campo de test. Que... Que para el caso, pues... Eh... Puede servir porque tiene todas las características que puede tener... Eh... Un campo de test. Lo primero que... Que hicimos... Fue que teníamos que modificar, eh... Completamente, el administrador de WordPress. Eh... Para ello, una de las cosas que modificamos fue el panel de inicio. Como veis, no tiene nada que ver con el panel de WordPress. Eh... Hicimos una presentación. Eh... Pues no le interesa... En principio, eh... Que... 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 Que hay de nuevo en la... En la... En la... En la comunidad de WordPress ni nada. Entonces, lo que hicimos fue... Eh... Que ahora veréis como se plantearon los datos en... En el panel de administración. Eh... También se... Eh... Eh... Puede... Puede... Veréis que hay un rotador. Pues pueden cambiar las diapositivas en el... En el... En el... En el... En el panel de... Desde el panel de administración. También, eh... Cada uno de los recorridos. Porque los campos de gol tienen recorridos. Y... Eh... Pueden llegar hasta ser cuatro recorridos. Pues bien. Eh... Se hizo una programación para que directamente cuando se instalara el TEME. Tuviera ya los cuatro recorridos en... En el... En el... En el panel de administración. Luego también, pues... Eh... Eh... El tema de... De unos vídeos de ayuda. O vídeos tutoriales, ¿no? Para que la gente que no supiera... Exactamente cómo iba a manejar el administrador. Pues... Le ponemos unos vídeos. Para que... Fácilmente... Pudiera... Hacer uso del servicio. Sin tener un mayor problema. Y también... Le hay que modificar su contraseña. Porque... Eh... Ahora no estamos haciendo la programación para que sea de forma automática. Pero... En principio era de forma manual. Entonces se envía... Se enviaba a los campos. Un usuario y una contraseña. Para que entrara. Y... Modificar a los campos. Mira mi compañero. No se que me quiere decir. Jajajaja. Tengo la de la polémora. A la polémora. A la polémora que me he dicho. A ver. Entonces... Bueno, pues eso... Eh... Se hicieron unos... para el tema de la publicidad y todo eso en la zona una modificación toda de los widgets del menú de inicio pasamos a la siguiente esta es la parte interna de la información del campo la información del campo estaba dividida en la información del club y los cuatro recorridos como veis no tiene que ver como he dicho antes con lo que es el administrador de Wordpress se hizo todo con campos personalizados se pusieron se puso exactamente lo que el cliente quiso o pensó que debían completar los campos para que su sitio el campo en concreto pudiera dar toda la información a los usuarios del campo de golf y también hemos utilizado el gestor multimedia de Wordpress para que pudieran subir y subiendo imágenes de los campos como el escudo del campo información sobre el recorrido y cada uno de los servicios que ofrece el campo como veis es que lo he quedado aquí muy pequeñito tengo que ver para arriba porque es muy pequeñito sí, exactamente pueden ir eligiendo cada una de las acciones dependiendo de primero si tiene el número de hoyos que tiene y toda la información de todos los tipos de servicios que tiene también las instalaciones y también en esta parte puede poner el equipo humano con un enlace a lo que es la red golfista que es la que se está haciendo en este momento y puede poner si entráis también bueno en las imágenes que se estáis viendo aquí pues está es toda introducida a través del del administrador y continuamos con la siguiente en este caso también hemos puesto abajo del tono creo que está pues para pedir a poner el mapa de google de cómo llegar la dirección teléfono de contacto todo eso y un formulario también que aquí utilizamos el contacto 7 por si lo queréis saber que es el que es para este campo o sea esta información le daría a los usuarios de este sitio y sus redes sociales también podría poner aquí de forma muy fácil la clave de campos personalizados y también tendría aquí pues toda su información vamos que es bastante completo el tema luego vamos con la información de los recorridos esto ya aquí es mucho más complejo porque aquí estamos viendo por ejemplo que hay que introducir más datos sobre todo datos de tipo técnico como la idea de construcción los medios que tiene el par quien diseñó este recorrido la descripción del campo y también he cometido también el tema de la tarifa oficial y la tarifa de miembros de golpado porque es uno de los valores añadidos que le va a hacer a este oyente o sea que el usuario que sea miembro de golpado va a tener una serie de descuentos y se va a beneficiar de ello por ser de golpado si pulsáis en ver datos sobre este recorrido pues viene un recorrido aquí en el ipad con la parte pública entonces si vemos la información del recorrido ya viene ampliada toda lo que es la información que está aquí toda la información técnica del recorrido bueno pues ya ahí ya me pierdo estaré aquí porque es el test pero bueno aquí que si el corte de la hierba de como tiene que ser de que tipo de águido utiliza de bueno un montón de cosas a modo de ejemplo bueno ejemplo de curiosidad pues no sabía un campo de golp gasta 60.000 euros anuales en estiércol yo no lo sabía y me quedaría retirado pues hemos tenido que aprender mucho de golp porque ni ninguno del equipo sabíamos que nada absolutamente no o sea tuvimos que decir me tienes que poner tal cosa y como eso que más por favor escribe pero que no sé ni como se pronuncia ni como se escribe y bueno también aquí en los recorridos se va introduciendo información de imágenes del recorrido la flora y la fauna todo lo que lo que y esto es una de las partes que más interés tenía nuestro cliente acaba de mostrar que es la tarjeta de juego la tarjeta de juego no es más que la cantidad de veces que te quedan a la bolita para levantar hoy entonces pues nos dijo que bueno que esto era básicamente lo que se basaba en esto porque la tarjeta de juego del campo luego en un futuro va a interactuar con la red social para que se creen lo que son las estadísticas de juego las estadísticas de juego es decir soy mejor soy peor en este campo jugado mejor en este campo jugado peor y luego se va a hacer una comparación eso es futuro aunque no muy lejano o sea ya está al no sé si bueno Yanin nos dice a un 80 o 70 quería comentar el gran técnico sobre todo los estudios técnicos que es muy muy gordo no se me oye nada bueno quería comentar el gran técnico que ¿ha encendido? a ver ahora este proyecto es muy gordo desde aquí salgo a la compañía de programación proyecto Elifina y a nivel técnico destacar a su especial desde donde está tratando Mercedes de los temas que hemos creado perfiles de usuarios y cuando un usuario se registra la red social o sea se crea un usuario dentro de Wordpress lo que hacemos es cargar un tema u otro es una base muy sencilla pero os puede dar muchas posibilidades en función del tipo de usuario tenemos un tema para cada administrador y a la hora de cargarlo desde la función de register decimos que no está también este tema o este otro tema ¿vale? Gracias Bien pues esto lo que he dicho es fundamental para el tema que sobre todo el cliente tenía mucho interés en que la tarjeta de recorrido sea muy visible y en el sí exactamente luego van a tener que usarla cuando tenemos la aplicación móvil porque la idea es que un señor está jugando al golf en un campo de golf y está compitiendo con otro en otro campo de golf y entonces está lanzando la pelotita y dice va pues yo aquí he hecho no sé he dado 5 golpes para llevarla en el hoyo 3 y entonces pues está haciendo una comparativa de qué puntuación tiene por poner la pelotita a 3 golpes en el hoyo entonces la información del iPhone pasaría a WordPress y a la red social donde puede o no compartirla con otros usuarios y decir fíjate qué chulito que soy que he tenido mejor puntuación que tú es una de las cosas y luego también la modificación de la barra lateral como veis está pelada ¿por qué? porque lo único que le interesa aquí al usuario es poner la publicidad que son los manes que pone manes 1 manes 2 manes 3 lo hacen a través de muy fácil para ellos de forma que lo único que tiene que poner es una imagen lo que es la URL donde va a enlazar y una porque bueno para SEO ya no lo dijo que va a ir asociada a esta imagen bien y con todo esto que hemos montado vosotros vosotros preguntaréis bueno ¿se puede actualizar WordPress con todo esto? impuesto pues sí se puede actualizar un WordPress porque todo esto va integrado en un tema entonces de forma que no hemos tocado para nada los mismos WordPress es importante porque muchas veces el cliente muchas veces es importante porque muchas veces tú vas a hacer un desarrollo de este tipo lo que has hecho a medida al cliente y al cliente te da el botoncito cuando ve actualizar se le desmonta todo el sitio de llama corriente oye que esto se me ha desmontado que tal el momento no hay ningún problema puede actualizar siempre que quiera y el sitio de cualquiera sea exactamente igual simplemente actualizado con la seguridad que lo conlleva eso es además se ha actualizado en la última lección con lo cual sabemos que se puede actualizar vale ahora una de las cosas ¿qué plugins? o plugins o ¿a qué se ha dicho de muchas formas? plugins plugins o en inglés o en español ¿verdad? en el nuevo plugins tú siempre me dices ya hazme un pulguín un pulguín porque el director ortográfico a veces nos fue la mala pasada y nos traduce plugins por pulguines de hecho Yanick es acedor de pulguines entonces bueno pues aquí solamente todo todo el código está en el en el en el 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 lo único que hemos utilizado un 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 que es el pero para facilitar al usuario el dar acceso a una serie de servicios al al campo de golf en este caso como por ejemplo el acceso a la barra lateral el lo único que hace es que tú le dices que al usuario le quitas la barra lateral y ya no la ve ¿vale? o los por ejemplo que no sé si aquí sí aquí como veis aquí no lo veo muy pequeñito sí creo que sí no hay post porque sí que hay sí que hay dos custom post type que uno es de noticias y otro es de eventos ¿vale? no necesita poner dos porque la va a poner a través de las noticias y los eventos no es más que un calendario de eventos donde el campo va a decir qué eventos tiene qué torneos qué lo que tenga ¿no? o qué sea en la escena para eso lo voy a poner ahí bueno y si podéis entrar a la red social si pero tenéis que si podéis entrar a la red social tenéis que registraros tenéis que decir exactamente tenéis que decir qué tipo de usuario sois y ver cómo funciona lo que es la red social ¿no? es una red social no es de variables ya no es nada más y a ver ¿alguna pregunta? ¿alguna diferencia? ¿alguna pregunta? ¿qué no me gusta hablar? ¿alguna pregunta? el tema está en que yo lo tengo aquí que no se ve por favor ¿hay un micro? micro la verdad yo lo tengo aquí no se ve pero no la pague pero es un monte es verdad ¿no? hola te digo que no sé si lo veis el que haya entrado en por para todos punto es que haya funcionado en red social o en red golfista mejor dicho podrá ver que no puede acceder porque es una red privada ¿verdad? ahora que sí ¿me aviso? sí, sí entonces esto es lo que estábamos comentando que lo que estaba comentando el compañero pues conti ¿no? que puede ser privada las redes sociales también en este caso no es que vaya a ser privada simplemente sino que además va a incluir una serie de pagos que va a tener que hacer el usuario para poder acceder a la red social y acceder a una serie de beneficios o de características adicionales como lo que está programando ahora el compañero Yaniv que nos ha desanucido ¿vale? que es una pasada de estadísticas porque son estadísticas en tiempo real como hemos comentado el usuario irá directamente en el campo con su iPhone o Android o cualquier terminal móvil su iPad su X y podré ir poniendo sus puntuaciones que automáticamente lo estará en crecimiento en WordPress para que todo el resto de sus compañeros jugadores puedan estar viendo cómo está funcionando la partida ¿no? serán partidas en tiempo real todo a través de WordPress muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¿preguntas? ¿Cómo está planteado la parte de datos en este proyecto? ¿Te refieres a cómo introducen los datos? No, por ejemplo, la parte de los campos personalizados. Sí, son campos personalizados. ¿Son los metas? ¿O de contenido? Sí, sí, son campos que van a una base de datos, cosmetas, y entonces esos cosmetas lo voy a utilizar para toda la información que se necesite recuperar de ese campo de golf. Luego, en lo que es la red social, para interajugar con los usuarios, él va a hacer que cada uno de los campos de golf ofrezca esos datos para la comparativa con las estadísticas. Y para la parte externa simplemente es mostrar esos datos que está introduciendo el usuario del campo de golf a sus usuarios, como puede ser el número de hoyos que tiene y todo eso. El campo de golf es un simple campo personalizado con una información. y la transición. Y la transición. El modelo de otros dos es un multisight. Entonces, cada campo de golf realmente es un sitio distinto. Lo que hacemos realmente son switch entre los distintos clubs para acceder a la información de uno, la información de otros, sobre todo lo que es insertar y declarar. Manda por gente de recorrido, con las propias. A la hora de instalar el sitio, generamos una serie de tablas, con fe y recuelo, y trabajamos su regreso. Pero esas tablas, ¿qué tipo son los que los usuarios tenían que tener? La relación con el campo, la relación con el día en el que lo ha hecho, todas esas tablas... Si, hasta que no son un poquito más el micrófono, que no se oímos a ninguno de los otros. No, decía que todas esas tablas metas lo habéis hecho particular. Y en los posmeta, por ejemplo, no os habéis preocupado con que a lo mejor en algún momento se tenga que buscar, que alguien tenga... Quiero buscar un campo que tenga una superficie de cuatro kilómetros. Y un posmeta, que es una red serializado, te va a crujir para eso. Sí, va a crujir. Va a crujir, pero hemos desarrollado un sistema de caché propio que lo que hace es precargar ciertos datos que nos interesa. Entonces, en ciertos modelos de búsqueda, los precargamos. Para que vayamos a seguir. En ciertos aspectos, esto es muy lento para volver. Hay mucho trabajo para trabajar con estas bases de datos. Lo que hacemos es precargar ciertos datos. ¿Qué datos nos interesa? Incluso si son posmeta, exactamente igual. Asociamos ideas y precargamos. Sí, es un trabajo que llevamos casi seis años y medio con él y lo que quiera, ¿sabes? Es decir, que tiene buena salud. Contamos con grandes profesionales como Janine, que ya lo he comentado antes. Un gran profesional. Lo único que él tiene hermanos que el Vasco. Pero por lo demás, todo tiene a Román a la vida. Pero no hay que ver, en serio. Es decir, que realmente es un trabajo de mucho tiempo. Muchos profesionales, más de los que están aquí. Porque como bien ha dicho Janine, hay profesionales que se han quedado en casa. El equipo está formado actualmente por cinco personas y un perro. El perro nos ayuda bastante porque nos anima. Se llama Google. Ya os lo presentaré. Y la verdad es que tiene tela el asunto. ¿Alguna pregunta más facilita, por favor? Sí. ¿Dije quién es la deje de parado? El perro en Bulldog, si lo queréis saber. Eso. Muy guapo. Te parece un polvo a mí. Solo quería saber si puedes repetir los cambios que habéis incorporado en el panel de inicio. ¿Verdad? Sí, en el panel de inicio, sí. En uno de los paneles de inicio, ¿todo hay que decirlo, eh? Pues con, 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 en el funtio, sobre todo, eh, buscando mucho cómo modificar esto. Bueno, claro, eh, a ver si lo encuentro. Sí, como bien ha dicho Rocío, el codex es una... El codex. Todo el tiempo abriendo el codex. ¿Cómo puedo ser? Aquí. La ceo, la camina... No, pero sobre todo, eh, eso, buscando mucho por internet, haciendo muchas búsquedas sobre cómo modificar este panel, eh, encontramos varias, varias soluciones. Eh, había plugins que también lo hacía, pero... Hay que darse a ver si cómo lo hemos hecho. Bueno, pues lo que hemos hecho, lo... Tendríamos que matar, pero para eso le tendríamos que matar, ¿no? El código, si lo queréis, lo pondré, lo pondré mucho más a un blog, porque, bueno... Sí, pero debemos ir poniendo trozos del código que se ha ido utilizando para que alguien quien necesite usarlo, pueda usarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, si el plugin admini dice... Admini dice, sí. Este tipo de cosas, o, o esa, o... No, no, la admini dice no hace eso. La admini dice oculta, por decirlo... Oculta en los menús, lo que hace la admini dice es que oculta en los menús las diferentes opciones, como la del post, como la de la, de la banda lateral, porque si el campo no ha pagado para tener publicidad, pues simplemente el, el propietario de la página le oculta ese campo, ese campo, ese campo, ese campo, y, eh, ya no puede poner, eh, publicidad de la banda lateral, o no tiene, no ha pagado para poner noticias, o no ha pagado para poner eventos, entonces, pues, se le oculta ese tipo de... El admini dice lo único que hace es ocultar. ¿Alguna pregunta más? Hola. Eh, una pregunta muy breve. ¿Cuál parte tiene el presupuestario superior? ¿La de desarrollo web o la del tiempo en un campo de golf? Eh, venga, pues, te vas a sorprender, te vas a sorprender, pero el estilo gana. ¿Gana el estilo? Pues vaya mierda. La de las consecuencias de este proyecto va a seguir creciendo, y, posiblemente, seguiré volviendo más. Sí. Esperemos superar algún día el estilo. Sí, sí. Roberto, ¿alguna pregunta? Vamos a comentarle que yo te la entras aquí que esta pregunta ha sido tu vida vamos a seguir muchas gracias